y bueno, estábamos con un dorado ya es el primero recoge, no le pierdas la atención no le pierdas la atención que tal Gustavo? hermoso y bueno, estamos haciendo una deriva acá en el Gastona que no te metan la moto, recoge más venite para acá un poquito Gustavo bien, que hermoso y bueno, hay que tener paciencia si, usted entra ahí nomás que lindo, que chiquito si, no, no es tan chiquito ahí manténmelo, manténmelo con la caña ya lo vamos a ver suelto hay que respetar el largo de la caña el mínimo que tenemos que coger hay que respetar el largo de la caña el mínimo que tenemos que coger bueno, vamos a devolverlo lo devolvemos Gustavo lo más lindo si señor ya lo alcanzamos ahora que vuelvo a ver que un lindo doradito que bueno, que lo quieran nomás muy bien, se fue el amigo se fue nomás bueno, felicito ese accidente gracias excelente recomendable, altamente recomendable bueno, bueno, vamos a ver si vamos a ver si seguimos buscando a ver si sacamos alguno de esos grandotes que hay acá que hay en este río en este río ya 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 ya